En vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Te escuchamos Alejandro ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo les va? Iniciamos el programa 178 De al derecho y al revés Un placer como siempre Un enorme agradecimiento a nuestros compañeros En los estudios Ahí en el piso está Gerardo Subirana Operando como si no es costumbre De cada martes De cada miércoles De cada día de la semana Y un abrazo grande a Fede Politi Nuestro productor Sin ellos siempre lo decimos No sería factible hacerlo Tenemos un programa muy intenso Tenemos un análisis profundo Interesante de Marcelo de Jesús Sobre las elecciones en Estados Unidos Que nos manda desde Washington Y tenemos un lujo Aquí en el Zoom No podemos decir en el piso Pero sí en el Zoom Uno de los consultores políticos Más reconocidos De los analistas de opinión Más destacados Un hombre que Desde la dirección de Poliarquía Una de las consultoras más importantes Que hay en la Argentina Se ha destacado Desde los medios de comunicación Miembro del número De la Academia de Periodismo Y no seguimos con la presentación Porque nos demandaría todo el programa Eduardo Fidanza está con nosotros Bienvenido Eduardo Gracias Alejandro Gracias por la invitación Por favor Gracias por estar Queremos hacer un pequeño aviso parroquial Y un reconocimiento muy especial A un hombre que Buena parte de la sociedad Lamentablemente no lo conoce Como lo conocemos nosotros Gastón Marra Un ciudadano luchador Que se ha comprometido con un proyecto Que ha levantado la bandera De que la ficha limpia se imponga en la Argentina De que no se pueda ser candidato Que no se pueda ser diputado, senador Con condenas en su haber Por delitos dolosos Particularmente por delitos Contra el Estado Y Gastón y su grupo Más de 367 mil firmas Ya en la petición en Change.org Han vuelto a motorizar Que hoy se empiece a tratar Y ya se empezó a tratar En la Comisión de Asuntos Constitucionales De la Cámara de Diputados El proyecto de ficha limpia Que llegó a tener el año pasado Dictamen de Comisión Y que ya tiene media sanción En la provincia de Mendoza Así que le damos un saludo A todo ese grupo De activos ciudadanos Comprometidos con la campaña cívica Marta, supongo que querés agregar algo Sobre eso Sí, lo que quiero decir Justamente respecto de este grupo Y vos también lo recordarás Alejandro Cuando se juntaron las 350 mil firmas A fines del año pasado Se llevaron al Congreso Se intentó que fuera tratado el tema En el recinto Fracasó Hubo una gran decepción Y estuvieron a punto De bajar los brazos Estuvieron a punto De bajar los brazos Y dijeron No, tenemos que seguir Y bueno Gastón fue un personaje importante En este sentido Y siguieron Y lo que están consiguiendo Ahora es muy importante Bueno, sabemos que En Mendoza Ya se aprobó En la Cámara de Diputados Por unanimidad Salvo un voto de la izquierda Por unanimidad Incluso con Cuestiones mucho más amplias Requisitos Muchos más amplios Para aquellos que pretendan Presentarse como candidatos Y también otros funcionarios Y va a ser prontamente Aprobado en el Senado Y será ley a partir de ahí Así que Bueno En Córdoba también lograron Que empiece a tratarse el tema La cuestión de Insistir Persistir Resistir ¿No? Tal cual Y bueno Y yo quería empezar A preguntarle a Eduardo Un título muy provocativo De un artículo de él De la semana pasada Decía Con la República no alcanza Y a mí Se me planteaba la pregunta En el contexto de las elecciones También en los Estados Unidos De la explicación De estos 70 millones De votantes Que votaron Por un personaje Como Trump Y se me planteaba En el contexto De una noticia Que leo hoy En los diarios Donde por primera vez En la historia De la humanidad Hay 5 5 Personas Que tienen Más de 100 mil Millones De dólares El nivel de concentración De la riqueza A nivel global Y de poder Consiguiente Y bueno Los orígenes dudosos De esas fortunas Tan gigantescas Nos plantea un contexto Donde creo que Eduardo no lo planteaba Como una pregunta Él decía Como una afirmación Con la República No alcanza Eduardo dale No A ver Yo creo que Lo que pasa Es que Si uno Se pone A Recapitular Los ideales Del liberalismo Político Y uno Lo puede Rastrear En la historia Norteamericana En la historia Europea Y también Lo puede rastrear En la historia Argentina Y en los padres Fundadores El Liberalismo Político Tiene como Dos dimensiones Una dimensión Es gobernar La diversidad ¿No es cierto? Gobernar la diversidad La otra dimensión Donde hay bastante peso De la cultura europea Es garantizar Los derechos humanos Y garantizar Una cierta Calidad de vida Y Cuando uno Contempla La democracia Liberal Contemporánea Bueno Lo que ve Es que Quedó Bastante lejos De Sus dos Principios ¿No es cierto? Gobernar la diversidad Quiere decir Gobernarla Y sintetizarla Ahí la democracia Está fracasando A nivel mundial Porque lo que Nosotros llamamos La grieta Nuestra grieta Incluso en los Principales países En este caso En este caso En Estados Unidos Es una tragedia Nacional Así que La democracia No puede gobernar La diversidad Y lo que yo creo En segundo lugar Más serio Es no puede garantizar Los derechos Sociales Y civiles Puede garantizar Los derechos Políticos En tanto Le permite A la población Votar Pero luego Los derechos Civiles Y por esto Entendemos El reconocimiento En fin De los grupos De las personas Etcétera Etcétera En su Universidad Y todo esto Está muy difícil ¿No es cierto? Hay Hay discriminación Hay violencia Etcétera Y luego Muy importante Los derechos Sociales En el contexto De esta desigualdad Esta desigualdad Es espectacular Pero por ejemplo Sabemos que América Latina Es el continente Más desigual del mundo Incluso con índices De desigualdad Mayores que África Entonces Ahí es donde Con la República No nos alcanza Y yo lo que decía En ese artículo Es que En realidad Cuando reivindicamos La República Es una reivindicación Muy Muy sana Muy Interesante Y quizá decisiva Tenemos que preguntarnos Además de reclamar La República ¿Cuáles son Las condiciones Para que la República Tierra? Por eso Ese republicanismo Se vuelve Abstrato Cuando no toma En consideración La situación Social Entonces yo decía Bueno, muy bien Las constituciones Que son la base Del ideal democrático O perdón Son la plasmación Del ideal democrático Están pensadas Para los ciudadanos Y la ciudadanía Tiene ciertos requisitos Requisitos educativos Requisitos socioeconómicos Entonces Antes de pedir La República Creemos ciudadanía Porque además Argentina Es un país Con casi la mitad De la población En condiciones de pobreza Y es muy difícil Hablarle A la gente Que está muy postrada Económicamente De la división De poderes Etcéralo Ese era un poco El planteo ¿Martá? Se me quedó Marta Ahí Con la vista Congelada Mercedes Dale Recordando este artículo Que me pareció De una lucidez Impresionante Vos allí Hacés referencia También Al tema De la propiedad Privada Y a la toma De las tierras Que es Un tema Tan actual Y tan histórico En nuestro país ¿Sobre eso Podrías Profundizar? Mirá Yo ahí Lo que digo En primer lugar Es que la La propiedad Privada Dentro de lo que es Un sistema Capitalista Es decir Un sistema Que nosotros Vivimos Más allá De si nos parece O no nos parece Está muy arraigado En la cultura Y está Arraigado En el sentido común Cuando uno Le preguntaba A la gente Que estaban Sacando de Guernica Dicen ¿Ustedes qué quieren? Yo quiero mi casa O sea Que esa Propiedad Privada La tenemos que rescatar Un rasgo Que además Tiene que ver Con el esfuerzo Porque mucha gente Se lo plantea así No seguramente Los grandes multimillonarios Que hacen Negocios financieros Pero Tenemos una propiedad Si no la heredamos La conseguimos A través de nuestro De nuestro trabajo De nuestro esfuerzo Así que A mí Es Esfuerzo Logro Propiedad Me parece Muy interesante El problema De la discusión Sobre la propiedad Es muy antiguo Precapitalista ¿No es cierto? Y yo más bien Creo que tiene que ver Y lo digo ahí Con La magnitud De la propiedad La función De la propiedad No es lo mismo Una propiedad Mediana Productiva Que una gran Propiedad Improductiva Si hablamos Por ejemplo De propiedad agraria Entonces ahí Hay una discusión Y después está La discusión De si la propiedad Es un derecho absoluto La 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 Propiedad Es sagrada Y estas cosas O si la propiedad Está condicionada También En relación Con la situación Social A mí lo que me Me rescato ahí De lo que escribí Es Que traje A dos personajes De la historia Del siglo XIX Que son Uno Es un liberal Libertario Que Se llama No libertario Este Pragmático Utilitarista Que es John Stuart Mill John Stuart Mill Es un autor Sumamente interesante Escribió cosas Sobre Sobre la mujer En el siglo XIX Que son extraordinarias Y sumamente actuales Y era una persona Era un Una Un allegado A la reina Victoria No nos imaginemos Era un hombre Del sistema Era un Lord Etcétera Preocupado Genuinamente Por los problemas Sociales Entonces Él ahí Debatió En ese contexto La cuestión De la propiedad ¿No es cierto? Como que no puede La propiedad Ser el principio Fundamental Sino que tiene que estar Condicionado ¿No es cierto? Etcétera Bueno Por supuesto Recibió muchas críticas Y el otro Proudhon Proudhon Que pasó a la historia Por decir La propiedad Es un robo Pero cuando uno Estudia Proudhon Proudhon Tenía una Caracterización Refinada De la cuestión De la propiedad Entonces quiero decir Es una discusión Que tiene que permanecer Abierta Lo que pasa Es que Si se maneja En términos Ideológicos Muy cerrados Lo que genera Lo que genera La ideología La ideología Si se reduce A carteles Con inscripciones Y le ponemos Al adversario Para asustarlo Para perseguirlo Bueno Entonces eso Es así Yo hablaba El otro día En un Congreso virtual Del sector agropecuario La gente Estuvo de acuerdo Mientras que La propiedad Productiva Y aporte Al país A la economía Etcétera Yo creo que no No se discute Y menos se discute En un país Cuyo sector Más dinámico Es el sector agropecuario Ahora Sin embargo Yo no soy De los que Suponen Que Grabois Más allá De esos excesos Es un comunista O es un delirante Y yo digo Ahí Todo Discurso Reivindicativo Y este discurso De Grabois Es un discurso Cuasi religioso Si aparece El profeta De Israel Pero estos discursos Se alimentan De la injusticia Entonces eso Hay que verlo Lo mencionaba El déficit El déficit De la Argentina Es como tantos De la Argentina Escandaloso Entonces tampoco Es que vamos A resolver esto Con la policía Lo vamos a resolver En la medida Que Diagnostiquemos Bien los problemas Y logremos Acuerdos Para hacer Políticas Que ayuden A superar Estos Yo no sé Si se dieron Cuenta Pero Me fui Es decir Me sacó Tuve que volver A ingresar Seguramente Me perdí Algo Pero Yo quisiera Eduardo Hacer un Comentario Y después Un poco Implorar Tu condición A tu condición De futuro Logo Para que nos Cuentes Cómo pensás Que puede ser Este desenlace Porque La rapidez De los hechos Es impresionante Y me refiero En este momento Exclusivamente A nuestro país En el mundo También Pero en nuestro país Y Yo reviendo Algunas cosas Hoy veía Un artículo Tuyo De abril Es decir Las primeras semanas De la pandemia Donde decías Que se estaba viviendo Un clima De fervor Patriótico Similar a Malvinas Que Lo sentimos Todos Y que El tema De que Éramos los primeros En actuar Tan rápidamente Contra la pandemia Etcétera Y esto Le dio A Alberto Fernández Una gran Popularidad En ese momento Subió En el Reconocimiento De la gente Etcétera Incluso Vos decías Que O te preguntabas Lo mismo Que nos preguntábamos Muchos Si podría Doblegar A su Mentora Estaba En muy En muy Buena Situación Para poder Hacerlo Porque además Conoce El peronismo Como poco Puede Si quiere Transformar De adentro Y vos decías Lo que también Muchos pensaban Pensábamos Que ese Podía llegar a ser Su papel Histórico Ahora La rapidez De los hechos Ha ido Que Nos fuéramos Deslizando Por un Despeñadero No sabemos Dónde está El fondo ¿No? Lo que Supuestamente Era una Grieta Inicial Que Aparentemente Podía ser Superada Cada vez Se agranda Y entonces ¿Cuál Pensás vos Que puede ser En este momento El desenlace Porque también Hay una carta Que vos Creo que la mencionás Como Una carta Marcada ¿No? Porque es Tramposa Entonces ¿Cómo Nos orientarías En lo que puede ser La interpretación De un futuro Posible? ¿No sabés Que los pronósticos Son realmente Muy complicados De hacer Yo primero Les voy a decir Una cosa Y ahí Lo voy a citar A un amigo Que es Ernesto Tenenbaum Que El domingo Vivió En Infobae Como llamando La atención Y diciendo Estamos frente A un hecho Absolutamente Inédito De la historia De la pandemia Del COVID Digamos De alguna manera Interpreto Lo que decía Ernesto Todo Futuro Que tracemos Está atravesado Por Este fenómeno Del cual No sabemos Cuál va a ser De evolución Pero si ya sabemos Cuáles son Sus severísimas Consecuencias En términos Políticos En términos Sociales Económicos Y de la vida La vida cotidiana 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 Por cuanto Nuestras costumbres Como la costumbre De miles De millones De personas En el mundo Han cambiado Entonces Yo diría esto Voy a trazar Primero Los horizontes De la pandemia Porque la gente Habla Y me han dicho La pregunta Dice ¿Usted qué fina De la pospandemia? Y yo diría Preguntémonos ¿Qué sería La pospandemia? ¿Y por qué Empiezo Por los escenarios De la pandemia? Porque estos Van a condicionar No solamente La vida Política Y social En la Argentina Sino en todo el mundo Entonces Tenemos un horizonte Del 2021 Que si lo pensamos En términos De que Las vacunas Van a Finalmente Ser validadas Y vamos a pensar Que en el 2021 Se va a ir Vacunando La población Mundial Habría que ver La efectividad De esas vacunas Pero vamos a suponer Que esas vacunas En términos De 2021 Van a ir Generando Una mejora Sustancial Ese es un escenario Hay otro Escenario Que dice No, en realidad El COVID O el nuevo Coronavirus Es El primero De una serie De De enfermedades Infecciosas Que se van a ir Desarrollando Entonces Si el Escenario Fuera este Segundo Estamos Frente a un desafío Que deberíamos Enfrentar Con herramientas Que desconocemos Que tendremos Que construir Porque es Lice y llanamente Una inflexión En la historia Mundial Con un desarrollo Que no sabemos Ahora Vuelvo No sabemos Esto Pero si sabemos Las consecuencias Argentina Entra En la pandemia Como dijo La directora Ejecutiva Del Fondo Monetario Internacional Con comorbilidades Con problemas Estructurales Yo diría Mayores Incluso Que países De la región Transcurrimos La pandemia Es un país Sin moneda Es un país Con Sin justicia Con una justicia Muy deteriorada Una justicia Como institución Con igualdades Enormes Y Me parece Que lo perdimos A ver si Ideas particularmente Atractivas Hay A mi modo de ver Y esto también Tendríamos que Saber Cómo se va Hay una crisis Marta De liderazgos Por cuanto Las dos Coaliciones La que gobierna Y la opositora Que ha monopolizado El 90% De los votos Tienen Dos pares De figuras Que Digamos Están De alguna manera Disputándose El poder Aunque Hacia afuera Digan Que son socios Esto es Fernández Cristina ¿No es cierto? Y Fernández Alberto Creo Vos en una En una nota Creo que Hacer referencia A las similitudes Entre Macri Y Cristina Sí, sí Claro Porque Porque ahí viene El punto Por ejemplo Para despejar Marta Uno podría decir Si yo Me guío Por Lo que La sociedad O la opinión Pública Me está diciendo Bueno Tenemos que Empezar un escenario Donde Es una Anomalía Que Posiblemente Se corrija Porque el año Que viene Hay elecciones Donde Las dos figuras Que mueve La política Argentina Los dos Expresidentes Hoy Revisaba Los últimos Datos Nuestros Cristina Kirchner En nuestra Encuesta Tiene una Imagen Negativa Esto es Un rechazo Del 56% De la población Y Macri Que mejoró Un poco Por los Propios Errores De Cristina Tiene 50% Entonces Si uno Mira El otro Par El otro Par De líderes Políticos Bueno En nuestra Encuesta Alberto Fernández Todavía Tiene Está Descendiendo Mes a Mes Pero todavía Tiene 48% Magen Positiva Y Rodríguez Larreta Tiene un poco Más Entonces Uno Se pregunta Bueno ¿Por qué? Bueno Porque la gente En medio De la crisis Lo que está privilegiando Son políticos Moderados De que Aonde la grieta Ese puede ser Un indicio Porque Cuando Se empiecen A hacer Los análisis Y los estudios Para el 2000 Las elecciones 2021 Esto va a estar Muy claramente Entonces Ahí también Yo digo Quienes van a ser Las principales figuras Si bien es una elección Parlamentaria Que constituya La oferta Electoral De octubre De 2021 Ahí podemos Tener Un escenario Con un punto Yo diría Prometedor Que es que Los políticos Moderados Prevalezcan sobre Los radicalizados Ahora No es lo mismo La interna De la oposición Que la interna Del gobierno Porque el gobierno Tiene la responsabilidad Día a día De tomar las decisiones Ahí estamos En un fenómeno Complicado Porque no está Claro La naturaleza De esa sociedad Mencionaste algo En relación Al gobierno Y la responsabilidad De tomar las decisiones Pero también Pero también es otra pregunta Que nos hacemos mucho ¿Quién toma las decisiones En el gobierno? Bueno Yo diría esto Me parece que está más claro Después de la carta Que antes de la carta La carta Que llamamos Tramposa Es por un lado Por un lado Parece una gran ingenuidad Porque Cristina Descubrió La restricción externa Que es un problema Estructural De la economía Argentina Desde hace décadas La descubrió Después Diagnóstico Muy pobre Porque ella dice Que el problema De la Argentina Es el bimonetarismo El bimonetarismo Es una consecuencia De los problemas Que tiene la Argentina Que es básicamente La desconfianza ¿No es cierto? Y la falta de consenso De ahí Se deriva El bimonetarismo Ahora Ella Realmente Marta Yo creo Y esto No es ninguna novedad Se ha analizado mucho Ella se desmarca Y le dice Ahí tenés el gobierno Vas a tener que gobernar Porque yo Si te va mal La responsabilidad es tuya Creo Que a partir de esto Alberto Fernández Ha desarrollado Algún lineamiento Un poco más No sé si autónomo Un poquito más alejado Yo Sin embargo También sostuve Y lo yo tengo Que Cristina Kirchner Tiene menos poder Del que se le atribuye Y ella En realidad Es una política Que es de cadencia Es una figura política En decadencia Porque la decadencia Es natural Gobernó Dos veces Gobernó Al principio En un momento Favorable Se destacó Etcétera Pero ahora Ella Ha tomado decisiones Como si fuera Presidenta Que no lo es Y como si el país O el peronismo O el kinerismo Estuviera en condiciones De hacer un reparto En términos socioeconómicos Que no lo puede hacer Que no lo puede hacer No lo puede hacer Entonces Yo creo que ahí Es interesante Ahora la figura De Guzmán ¿Por qué? Porque Guzmán Hoy hablaba Con un amigo Economista Es como que de pronto Se desmarcó Un poco de Cristina Y empieza A entrar En el realismo Realismo Que además Le marca No solamente Los problemas Extraordinarios La identidad Extraordinaria De la economía Argentina Sino la necesidad De acordar Con el fondo Monetario Guzmán Que se formó En Estados Unidos Sabe Que Biden Va a mejorar Las formas Pero no va a tener Un diagnóstico Distinto Sobre Sobre la Argentina ¿No es cierto? Eso es un problema Ya de Orientación general De la política Económica De Estados Unidos Y mundial De modo Que Después de la carta Yo creo que hay Un poco más de realismo De lo que hay que Enfrentar Bueno Hay que ver Si ese Realismo En términos Además de responsabilidad Fiscal Ese realismo Lo que anticipa Marta Yo creo Es un ajuste Y hay que ver Ese ajuste Cómo se tramita Ahora Acá si yo veo La Argentina En una situación Extremadamente difícil Porque la pregunta es En contexto De un país Estancado En contexto De pandemia ¿Cómo ¿Cómo se vuelve A cierta racionalidad Macroeconómica? Muy difícil Yo por lo menos Le veo la solución Sí Eduardo Yo te llevo Una sola cosita Todo esto En el marco De un estado Absolutamente Ineficiente No es que sea grande No es que sea chico Es absolutamente Ineficiente Ese es Uno de nuestros Grandes problemas Bueno Marta Dejame que lo lleve Un poquitito Más atrás Porque vos lo llevaste Siete meses atrás Hace casi diez años Eduardo escribía Que la ideología Termina reduciendo Cuestiones A guerras Fantasmales Y toscas Antinomias Parece que Resisto Resisto el archivo Resistís Exactamente Bueno Pero a esto iba Es muy interesante Vos resistís el archivo ¿No? Pueblo versus ley Movimientos sociales Versus instituciones Garantismo versus represión Orden versus caos Vos lo planteabas Cómo la ideología Terminaba reduciendo Las cuestiones a eso Yo lo relaciono Con lo que venimos hablando Y con décadas De crisis recurrentes Donde todos los gobiernos Fracasan en las mismas cuestiones Y eso sí me parece valioso Lo que dice Cristina Ahora En eso Y en el precipicio En el que vamos cayendo Despeñadero Como dijo Marta ¿Cómo puede ser? Me pregunto Porque hoy me pasó En lo personal Hoy charlaba con un dirigente Político destacado Que no lo voy a mencionar Y seguía muy Estoy preocupado Por una cantidad De cuestiones Que no tienen nada que ver Con estos problemas Recurrentes de siempre Y que todos sabemos Que no se puede resolver Sin política de Estado Sin acuerdos amplios Sin decir Agarremos estas cuatro cosas Y pongámonos de acuerdo En estas cuatro Para generar esa confianza Que vos mencionaste ¿Hay alguna chance de eso? ¿Alguna chance de acuerdos Con los moderados Que dominen? Bueno Yo ahí he introducido Otras ideas más Más nuevas En mi propia inquietud Por responder esa pregunta Y por respondérmela Entonces Hay un discurso Del deseo Y del deber ser La teoría De la corrección política Que todos usamos Que tiene que haber Un acuerdo político Tiene que haber Un acuerdo de las élites Y que tiene que propender A la Unión Nacional Y al diseño De política de Estado Perfecto Lo venimos diciendo Hace muchos años El punto es que Deberíamos abandonar El camino de la pregunta Basada en el deber ser Para hacernos la pregunta Basada en los incentivos O sea La política Es un mundo De intereses Y aparte Es una lucha Legítima Gracias por el poder Ahora Eduardo Voy a ser un poco Un poco más drástica La política Es el mundo De las complicidades No A ver Está bien Marta Pero yo lo que me refiero Es a esto ¿Por qué razones No se sientan? Es porque no tendrán Los incentivos Para sentarse O no habrá El liderazgo Capaz de coordinar Los intereses En ese punto Y nuestras generaciones Estuvo mandado por eso Los pactos de la Moncloa Fueron Es decir Entrar en un pacto Es El que entra en un pacto Dice Voy a ceder En este momento Del tiempo Mis intereses Inmediatos Pero tengo la idea De que firmando Los voy a recuperar En un tiempo Determinado Eso es Una política Que se despliega En una secuencia Temporal En la Argentina La política No se despliega En Digamos Secuencias temporales Sino en instantes Es una suma De instantes Entonces En cada uno De esos instantes Me da la impresión Que los actores Que Por la propia Volatilidad De la Argentina A veces Están favorecidos Por las circunstancias Cuando les toca Eso Quieren optimizar Sus ganancias Simbólicas Lo más posible Porque tal vez Piensen Que en la siguiente Rueda Ellos van a estar En un punto De debilidad Y los otros Le van a imponer Sus condiciones Bueno Este Este hecho De que no podamos Vivir la política En una secuencia Temporal Sumado a la volatilidad De la Argentina Yo creo que Impide esto Y si pensamos Que hay ausencia De un liderazgo Suficientemente De la oposición O del oficialismo O lo que fuere Este Bueno Entonces No hay No hay No hay Ahora Yo agrego Otro tema Sin embargo Estamos en un mundo Atravesado Por la protesta social Hay que estudiar Las protestas sociales De 2019 Cayeron Gobiernos O primeros ministros Se cambiaron Políticas Hubo Es decir La protesta social Es un ingrediente Importante Para que Las clases dirigentes Se den cuenta Que no están Respondiendo A Los intereses Y necesidades Del pueblo O sea No alcanza Con votar Me parece Que además De votar Hay que protestar Entonces yo Por ejemplo Sí Una cosa más No estoy Enteramente De acuerdo Con las protestas No es cierto Que se hace Cada tanto Pero sí Con la idea De la protesta Y las protestas mundiales Están bastante estudiadas Como son Sí, perdón No, no Te iba a bifurcar Totalmente el tema Porque ya te estás yendo Y no podía perder La oportunidad De preguntarte ¿Por qué seguiste Sociología? Y como dice Bauman Hoy ¿En qué contribuye La sociología? Bueno Te lo pregunta Te lo pregunta Una socióloga Obviamente Por supuesto Pero mirá Mercedes Hay algo Primero lo decidí Porque yo Porque yo quería estudiar Ciencia política Digo ¿Cómo es? Yo quería estudiar Ciencia política Estaba entre sociología Y ciencia política Pero en ese momento Ciencia política Se estudiaba En la universidad Pública En Rosario Acá no había Y la universidad Privada Yo tenía dificultades Para pagarla Y mi familia tampoco Así que Dije Sociología Pero yo tenía Una vocación Por la sociología Por supuesto Los amigos De mi padre Me decían Pero vos Vas a ser taxista Que se yo Bueno Yo seguí Y lo logré Pero La mejor Definición De para qué sirve La sociología Está en un clásico Que es Charles Wright Mills En el primer capítulo Del libro La imaginación sociológica Se llama La promesa De la sociología En la sociología Lo que tiene que ayudar Es a recapitular La intersección En determinados momentos Históricos Entre la biografía Personal Y grupal Y la estructura social Esa es la gran La cuestión Cuando la sociología Nos permite Articular Nuestra biografía Con el momento histórico Que nos tocó Ahí estamos Haciendo algo Iluminador Que eso es Esa es un poco La idea de la sociología Pero bueno Eso por lo menos La idea de la sociología Como yo la Como yo la asumí Ahora lo interesante Es que La sociología En la década del 70 Del siglo pasado Era O un Digamos así Era como un salvoconducta Para ser taxista O para ser revolucionario Y después Después se demostró Que la sociología Iba a tener Mucha vitalidad Y otras ciencias sociales Para describir El mundo que iba a venir O sea La sociología Hoy Aunque hoy Ahora no hay Un fervor Por estudiar sociología Pero la sociología Hoy es una herramienta De análisis Yo diría más rica Porque digamos Los que no fuimos taxistas Ni fuimos revolucionarios Acá estamos Nos llaman Nos preguntan Eduardo Nos mal ganamos la vida Les cuento Alejandro de Mercedes Yo terminé Derecho Soy abogada Como saben En la década del 70 Y empecé Porque me interesaba Empecé a estudiar Sociología Porque quería Seguir enriqueciéndome En un aspecto Que me parecía Sumamente interesante Pero me di cuenta Exactamente Que no quería Ser taxista Y que Ser revolucionario En esa época Era muy peligroso Entonces Con mucho dolor Rendí dos Dos baterías Y después Dejé Porque bueno Ya sentía que Profesionalmente Por ahí con la Abogacía Me iba a arreglar Ahora Hay una cosa interesante Pero yo estudié Mucha sociología Libremente Hay una cosa interesante Marta En esto Que me recuerdo Mucha gente A lo mejor A usted pasó Iba a la facultad De Derecho Porque decía Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales Y después Entraba En el mundo De los Códigos De las De toda esa cosa De lo jurídico Que además Se impartía Con un profesor Que estaba Tres o cuatro Escalones Por encima Que era El tratadista Bueno Y la gente Entonces Yo tuve muchos Compañeros Que vinieron Espantados De la facultad De Derecho Porque querían Ciencias Sociales Y este punto Es importante A propósito De lo que Estábamos hablando Porque La república La estructura Jurídica Es muy importante Pero no es más importante Que la sociedad Y la cultura Porque de ahí Salgo Entonces Cuando Cuando Lo jurídico Se autonomiza De lo social Y de lo cultural Se convierte En una abstracción Y tortuosa Pero bueno De eso Tenemos que Tenemos que aprender Tenemos que tener Republicanos Imbuidos De cierta Cuestión sociológica Por eso Yo En ese punto Trato de Ayudar A pensar Bueno ¿Ayudás? Perdón Republicanos Concretos No Republicanos Abstractos Ayudás E iluminás Eduardo Yo creo Que Ahora Un detalle No sabés Los republicanos Abstractos El trato Que me dispensan Eso es Concreto Bueno Es parte Es parte De Es parte Del problema De iluminar Un poco Hay gente Que prefiere Vivir En la oscuridad Y en el blanco Y negro ¿No? Yo no lo que danza Sí, les quiero decir algo Y termino con esto Dale, dale Yo les quiero elogiar Porque Otro día Podemos armar Una mesa Sobre el periodismo Periodismo Tiene un papel Muy importante No hay que hacer Periodismo Tautológico Porque la tautología No agrega Información No agrega análisis Entonces El debate Sobre el periodismo Muy importante En tiempo De grieta Así que Nada Me parece Muy interesante Lo que ustedes hacen Bueno, muchísimas gracias No, muchas gracias a vos Nos vamos a la pausa Le tomamos la palabra Para que vuelvas Dale, cómo no Cuando quieras Cariño Chau Gracias Volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Si bien los restaurantes Ya tienen luz verde Para poder tomarte una cervecita Cenar, almorzar con amigos Con la familia En las terrazas En los patios O incluso adentro De los restaurantes Bueno, desde el almacén de pizzas También te dicen lo mismo Que vengas a disfrutar De un buen morfi Pero también te dicen Que te cuides Que te sigas cuidando Y que si tenés ganas De comer en tu casa Respetando el distanciamiento Bueno Podés pedir sus pizzas A través de pedidos ya O Uber Eats O bien Hacer un take away Hacer el pedido Acercarte al mostrador Tomar tu pedido Volver a tu casa Disfrutar de una buena cerveza Y de una buena pizza Almacén de pizzas Fue una de las empresas Que más rápido se adaptó A los cambios generados Por el COVID-19 Y una de las primeras Que implementó El famoso take away Así que nada Estás avisado Podés ir a disfrutar De una buena pizza En alguno de sus locales Pero también la podés disfrutar Desde tu casa A través del take away Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Te escuchamos Alejandro Bueno, estamos de vuelta Realmente Yo creo que Eduardo Finanza Es uno de esos Hombres que hace pensar Y fue muy agradable La tertulia Generar ideas Generar pensamiento Profundo Abierto Variado Salir de esta cosa Tan siniestra De la polarización Del blanco y negro Pero realmente Me parece que fue Sumamente positivo Y es lo que queremos Alimentar desde este programa Nos vamos a Escucharlo a Marcelo De Jesús Porque si algo Fue trascendente En estos días Y lo sigue siendo Es las elecciones En Estados Unidos Y lo que pasó Después de las elecciones Que no parece menor Así que lo escuchamos A Marcelo Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos ¿Qué semana? En lugar del Día de las elecciones Tuvimos una Semana electoral Confieso que lo intenté Pero no pude Hacer que la incertidumbre Durara hasta hoy Para que los oyentes De Al Derecho y Al Revés Tuvieran la primicia Pero no Associated Press Ya anunció El fin de semana Que Biden Había ganado Divido la columna En tres El análisis Del voto latino ¿Qué puede llegar A ser Trump? ¿Y qué puede llegar A ser Biden? A Trump No le fue mal Con los latinos Ganó con ellos Más votos Que los que obtuvo En el 2016 Biden ganó Por 7 puntos En Miami Cuando Hillary Había ganado Por 30 En Texas Un estado Donde había dudas Para los republicanos El triunfo de Trump Fue claro Gracias a los latinos Esto es algo contraintuitivo ¿No? Uno pensaría Que con la política Antimigratoria Especialmente Desde Centroamérica Y la construcción Del muro con México Los latinos Votarían de otra forma Pero Trump Pero Trump Tuvo tres ejes En la campaña Prometer El resurgir De la economía Que había llegado Al desempleo Incluso entre los latinos Muy bajo Segundo Un discurso Contra los regímenes De Cuba y Venezuela Y tercero Haber etiquetado A Biden De socialista Siendo latinoamericano Y especialmente argentino Uno advierte El mensaje populista Y simplificador De Trump Lo que no lo advirtió Es el equipo de Biden Y así le fue Con los latinos ¿Qué puede hacer Trump? Trump es una persona Muy auténtica Dentro y fuera De la Casa Blanca Por eso creo que No solo va a seguir Disputando las elecciones Sino que puede llegar A ser como Cristina Que no entregó El bastón presidencial Trump No creo que haga Un discurso Reconociendo la derrota Por ahora Se ha limitado Entre comillas A echar al secretario De defensa Que lo había contradicho Hace un tiempo Diciendo que no usaría El ejército Para reprimir Las protestas sociales Obligó a su esposa De quien se dice Que le pedía Que reconociera la derrota A enviar un tuit Apoyándole Para que no se cuente En los votos ilegales Esparció la versión De que echaría A la directora De la CIA Al del FBI Y a la Agencia Nacional De Seguridad Por no haber negado Debidamente A su criterio La interferencia rusa En las elecciones Y desembarcó Equipos legales En los estados Controvertidos Denunciando fraude Por ejemplo Que había votado Una persona Nacida en 1850 Que un empleado Había escuchado Que irían a tirar votos En la mesa electoral Y que unos votos De Trump Se contaron Como si fueran De Biden Esperemos las pruebas ¿Qué va a hacer Biden? El domingo en la noche Anunció dos cosas Que iba a gobernar Para todos los norteamericanos Y que iba a crear Un equipo Para el coronavirus El lunes y martes Pudimos saber Algo más Respecto al frente externo Que va a volver Al acuerdo climático De París A la Organización Mundial De Salud A energizar Al G7 Y relanzar La relación Con Europa No olvidemos Que Biden Fue presidente De la Comisión De Relaciones Exteriores Del Senado Sobre Latinoamérica En la campaña Nada dijo Pero durante El gobierno de Obama Estuvo encargado De manejar La relación Con la región Tuve la oportunidad De estar con él En una reunión En el año 2015 Y me impresionó Favorablemente Su mensaje Aunque debo decir Que puso mucho acento En los países Que preocupan Aún hoy Al país El Salvador Guatemala Y Honduras Su relación Con el Senado Aún sin definirse La mayoría Puede ser dura Pero Biden Conoce bien A los actores Luego de casi 40 años En esa Cámara Y luego Como vicepresidente Tuvo que justamente Presidirla Tal vez esto Ayude a bajar El nivel de confrontación Si los republicanos Retoman El control De la Cámara Los dejo Y hasta la próxima semana Muy completo Siempre gracias Marcelo Realmente Muy muy bueno El informe Muy preciso Yo les propongo Que transmitamos Sensaciones personales ¿No? Y arranco Por lo que me pasó Porque me imagino Que en esto Nos pasó Algo parecido Yo estuve muy pendiente Hasta que se definió El resultado Muy pendiente Porque sentía Que era algo Realmente muy importante Mucho más allá De Estados Unidos Para todo el mundo Sentí que Esta elección En Estados Unidos Me afectaba personalmente Que afectaba A mi país Que afectaba El mundo En el que vivo Las primeras medidas De Biden Me ratifican Hasta qué punto Esto era cierto Porque Estamos hablando De volver al Acuerdo En la especie Pero por el otro lado Sentía al mismo tiempo Una gran alegría La confieso Una gran alegría Con mis hijos Con mi familia Con mi esposa Un intercambio Activo Y pendiente Pero al mismo tiempo Una enorme preocupación Porque un personaje Tan nefasto Como Trump Lo hayan votado 70 millones de personas Y bueno Y convivo Con esta doble sensación Que sigue Con este intento Ahora De no reconocer El resultado De negarlo De tratar De debilitar Un presidente Que todavía no asumió Digan ustedes No sé Cómo lo sentí Dijiste casi todo Lo que yo Hubiera querido decir Seguramente Lo dijiste mejor Pero Sí Estos puntos Son muy importantes Además uno No puede dejar De disociarlo Con Bueno Pero ¿Y Qué pasa Con Qué hubiera pasado En Argentina Con situaciones similares Etcétera Y en relación A esto A mí Ahora Me preocupa Como me preocupaba Cuando lo escuchaba Tanto a Trump Como a Biden En esa semana Electoral Que también Definió Marcelo Es la transición Porque Por suerte Estados Unidos Tiene una ley Una ley Que regula La transición Presidencial Quienes hemos estado En la política Y hemos estado En la función pública Sabemos que Las transiciones Acá Son Farsas Que uno llega A un lugar Y pide Me pasó a mí Llegar a un lugar Una subsecretaría Y pedir la memoria Institucional Y me miraron Como diciendo ¿Qué me está pidiendo? Está pidiendo La memoria Institucional ¿Viste? ¿Qué es lo que venía Haciendo Esta Esta área? Bueno Por suerte En Estados Unidos Si bien Todo lo que vos decís Es muy serio En relación A que hay 70 millones Que votaron A uno Y un poco Más A otro Y puede ser Muy complicado Además Quien dirige La oficina De la transición Que no tiene ese nombre Pero es Esencialmente Eso Ha dicho Que Como es Republicana Ha dicho Que va a empezar Ese proceso Cuando se Confirme Quien es El ganador Definitivo Es decir Algo que Ya tendría Que estar Haciéndose No se está Haciendo Pero por suerte Hay una ley Hay una ley Que regula Todo eso Y entonces Bueno A partir de ahí Uno dice Se van a acomodar Van a hacer Las cosas Mejor Si bien Por supuesto Es muy complicado ¿No? Mercedes Sí Aquí en casa Ustedes saben Que Bemi Fisio Es el Politicólogo Especialista Y es el que Fue siguiendo Todos los números Todas las curvas Todos los Los procesos Pre y Post elecciones Y seguramente Coinciden Con lo que Ustedes Están planteando Y yo también Lo que pasa Es que Como me quedaba Tranquila Que Bemi Estaba analizando Estos temas Yo me dediqué Más bien A seguir Todo lo que Sucedió Con la figura Y con la función De Kamala Que de alguna Manera Representó No solo Con su Vestimenta Blanca De las primeras Sufragistas Y feministas Sino Con su Discurso Donde Planteó Esto de Romper El techo De cristal Para muchas Chicas Que como ella Cuando empezó Su carrera No No Tenía Tenía la Expectativa Pero No tenía La certeza De que pudiera Llegar Y ella plantea Vivimos en una Tierra de posibilidades Yo lo generalizo Lo saco de Estados Unidos Y pienso que es De una Ejemplaridad A destacar Y por otra Y por otra parte Hay una mexicana Marcela Lagarde Que habla De los nuevos Liderazgos Que son Los que ella Llama Los Liderazgos Entrañables Que son Los liderazgos Que vienen De las entrañas Del corazón De los sentimientos Del compromiso Personal Con lo que uno Está haciendo Entonces yo me Pregunto A raíz de todo Lo que plantearon Y Marta creo Cuando hablaba Con Eduardo Fidanza Fue también En eso Muy específico O sea Todo lo que viene Ya dado Y con lo que vos Vas a tener Que empezar A transitar Y que de alguna Manera Son obstáculos Que la propia Cultura política Te va Oponiéndose Así que Mi pregunta Y mi deseo Sería ¿En qué medida Kamala Harris Puede Desarrollar Un estilo De liderazgo Inaugural Un estilo Diferente De liderazgo En el corazón De Washington Y en ese cargo Me encantó Me encantó Lo del liderazgo Entrañable Mercedes Lo tomo Lo incorporo Y lo voy a Seguir utilizando Me encantó Yo quería agregarle Sobre lo de Mercedes Usando La histórica Y permanente Invocación De Marta La esperanza ¿No? Yo creo Que la vida Es un eterno Ir y venir Y nadie Puede entender La alegría Sin haber Padecido Angustias Y tristezas Y bueno Obviedades Que todos sabemos Pero que nos cuesta Recordarlas En cada momento Yo cuando la escuchaba Camala El otro día Y le recomiendo A nuestros oyentes Que busquen En youtube El audio Es un video De 11 minutos Está con traducción Inclusive Muy sencillo No por la persona De Camala Porque ninguna persona Nos va a salvar Eduardo hablaba hoy Del sentido De participación Cuando él hablaba De protesta Yo lo vi Hablar de participación Y creo que Esta es una clave También Y obviamente Camala Le hablaba A la misma gente Que la llevó ahí Le hablaba A las Black Lives Matter Le hablaba A los millones De norteamericanos Que se han movilizado Junto a los también Millones Que han decidido Votar a Trump Con sus temores Y con sus cosas Pero Ese discurso De Camala Más allá De su personaje Por ejemplo Esa reivindicación De las mujeres Y enseguida Empezar a hablar De las mujeres negras De las mujeres latinas De las mujeres asiáticas De las mujeres blancas Es decir Esta cosa Tan fuerte De lo bueno De lo positivo Y lo asociaba Y lo quise decir En el otro programa Y ahora tenemos Un minuto para decirlo La canción Que pasamos Iremos Se llama On ira En francés De Sass De la magnífica Cantante francesa En el estribillo Sass dice Qué hermosa Es nuestra suerte En los mil colores Del ser humano Mezclados De nuestras diferencias En la encrucijada De los destinos Y termina diciendo Ustedes son las estrellas Nosotros somos el universo Ustedes la arena Nosotros el desierto Tú eres mil páginas Yo soy la pluma Y bueno Y tenemos eso Tenemos poesía Y tenemos momentos Lindos para disfrutar También ¿No? Y yo tengo Me pidieron un jaico Ustedes Un ratito Tengo uno Que creo que Viene bien Con este Con este momento Que Reconoce la incertidumbre Pero mira La esperanza ¿No? Y dice Incertidumbre Si vives conmigo Ve a dormir sola Qué lindo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Tenemos un tema Musical de cierre Que merece un comentario También Porque Marta Hace rato Que pide tango Y Encontramos algo Que es mucho más Que un tango Yo creo que es Otro canto De esperanza Y de libertad El famoso Libertango De Piazzolla Es Digamos No es encasillable Es música De la más hermosa De la más movilizante De la más potente Yo creo que Recomiendo también Que busquen Es un Lo que vamos a pasar Es parte De un video Del año 77 Pleno Piazzolla Libertango Del 74 Con una interpretación Que en los primeros Dos o tres minutos Que no vamos a pasar Son Es puro rock Es prácticamente Un tema de rock Y de repente Aparece el bandoneón De Piazzolla Y aparece ese Inmenso mensaje De libertango Que sin una palabra Nos dice todo Con la música Así que Si les parece Nos vamos a ir Con libertango Nos vamos hasta El martes que viene Le vamos a dar espacio A Voces y Memorias Le mandamos un abrazo A todos Y los convocamos A la esperanza Marta Y a seguir pensando Claro que sí Claro que sí Le mandamos un abrazo ¡Gracias!